¡Llevamos arriba, salimos más, salimos más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué, qué, qué! ¡Como dice usted! En la nación la polvo de la tarde La pinta y la viva de la mantra Todos los decimos más Vino la joven y nos paran y las lluvias La noche me llamas Una mano por ahí, la otra por ahí Dale queso, dale queso Dale queso, dale queso Dale queso, dale queso Dale queso A ver a ver Para arriba Millones de un, millones de un Dice a ver Si vinieron los hinchas de arriba A ver A ver La gente del baile está muy loca Vinieron los hinchas de boca La mano arriba ha sido buena Si tu novia no te deja salir Si tu novia no te deja salir Que se vola Si que se vola Si que se vola Si se vola Si va tarde en el campo Si no va tarde en el campo Que se vola Si 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 todas los perros de la gindada Lo penea para abajo Con todas las cachorras lo penean Cante mami, baila para mí Gente y solneras, el canal se la mueve Toda la juecha para abajo 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 Abajo